Hola chicos y chicas, bienvenidos a este canal Yo soy Florencia y hoy estamos en el canal Diversión con Flor Bueno chicos y chicas, gracias por cumplir mi sueño De verdad, estoy muy 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 agradecida por ustedes Muy emocionada Y todas las cosas que puedan venir en sus gentes Bueno, todo así estoy Bueno, gracias por llegar a los tontos suscriptores en serio Pero como les dije, yo para el año del canal Quiero que lleguemos a los 50 suscriptores o muchos más Así que por favor, díganles a tu papito, a tu mamita, al tutor, a tus hermanitos Tenganle en que se suscriban para si somos muchas más personas Y obviamente los que comenten los voy a andar mandando corazoncitos Y vamos a hacer un reto, ¿quieren? En son 5 segundos Que le tienen que dar like, suscribirse, activar la campanita y comentar 5, 4, 3, 2, 1 Espero que lo hayan hecho todo lo que les pedí chicos Bueno, la verdad, va a ser medio complicado grabar con los gatos Porque andan revolviendo por todos lados, ¿sí? Bueno, la canción que les voy a... Para los 30 suscriptores les voy a estar cantando una canción Que se llama De Ellos Aprendí Espero que les guste, ¿sí? Bueno, después en la descripción les voy a estar dejando todo De quien es todo, ¿sí? Va Esperen, ¿eh? De Ellos Aprendí Voy a hablarte de mis héroes Que me dieron crecer Desde el león que se hizo rey Hasta la princesa que rompió la ley Si me preguntas a mí De Ellos Aprendí Que hay personas por las que vale la pena repetirse Todo es posible, incluso lo imposible Las actitudes a veces están bajo la superficie La belleza está en el interior Recuérdame, aunque te diga Dios Debo dejar de ser algo que no soy Llorarme tranquiliza los problemas de la vida Elimina de tu vida, elimina tu sonrisa Hay una lágrima por cada risa Eres más valiente de lo que crees Porque tenemos que crecer La segunda estrella a la derecha Todo hecho hasta el amanecer Aferra de aquello que te hace diferente Si esperas el momento oportuno era ese Goana significa familia, familia Estar juntos siempre Que tu alma libre esté Porque nunca es tarde para ser joven Sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú Hakuna Matata Vive y deja Vivi, 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 vivi Hay un amigo en mí Tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí Cada día de lluvia tiene su arco iris El camino correcto no es el más fácil Espejito, espejito Eternamente agradecido Te centras en lo que dejas atrás Busca lo más vital Escucha tu corazón y lo entenderás Super can y fragilístico, espialidoso Creo que sí que estás completamente loco Pero no te cuento un secreto entre nosotros Estas mejores personas que están Si al hablar más te agradar Te será mejor callar Hasta el infinito y más allá La vida no es perfecta para ser maravillosa Soy una enorme mariposa Tú entidades tu posesión más valiosa Protegedad a todo costal Recuerda siempre quién eres Si ya está Sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú Hakuna Matata Vive y deja Vivi, 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 vivi Hay un amigo en mí Tan blandito que me quiero morir Ellos aprendí Cuida de la palabra Sonra sobre tu alma No hay que explorar lo inexplorado Que nadie se mueva Tengo un labor Yo tengo miedo Utilizarlo De la De la buena Sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú Hakuna Matata Vive y deja Vivi, 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 vivi Hay un amigo en mí Tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí Ahora que ya sabes quiénes son me creerás Si te digo que los animales saben hablar Que algún día sabré volar Que la magia es de verdad De ellos aprendí Que por mucho que vuelva lejos de aquí Seguirás siempre junto a mí Bueno chicos Si quieren les muestro la coria directamente Todo lo que es Y quién es O quizás en otro video Pero bueno Así era Para agradecerles a los 30 suscriptores Que se suscribieron Y les doy la bienvenida En serio A todos los que se suscribieron Que como siempre A los que son viejitos ya Saben todo lo que hay que hacer Y todo eso Bueno, no Les digo muchas gracias ¿Sí? Bueno Denle like Suscríbanse Y activen la campana de notificaciones Para no perder ninguno de mis videos Chau Esta vez ven No creo que vea un carajo Pero bueno Después en otro video Se los muestro en la descripción Se los voy a estar dejando Chau De ellos aprendí la canción Ahora se los dejo en la descripción Suscríbanse Suscríbanse Suscríbanse